Lo que dice Pablo Godoy es bueno, también un técnico siempre pide por sus jugadores. Ahora, ¿cómo le cambió la cara a FC Universitario Godoy? Que con Illanes no tenía una regularidad que con Godoy volvió a encontrar. Claro, volvió a encontrar los resultados especialmente, porque con Illanes no jugaba mal, pero no se le daban los resultados que necesitaba. Ahora Godoy dice, nos acostumbramos a jugar contra Bolívar porque lo tiene que enfrentar también en cuerdos de final de la Copa Tigo. Y por qué no dar las sorpresas, la ilusión de FC Universitario como de otros equipos, quedarse con un subcampeonato, con un campeonato en la Copa Tigo para poder aspirar a un torneo internacional, a mejorar el premio, porque de momento por acumulada también está ahí FC Universitario, que acumula un invicto interesante. Había perdido 4-0 con Orwell Red y había cortado ese invicto, pero ahora, bueno, compitiendo la Bolívar y restando la unidad, vuelve a demostrar que está en condiciones también de hacerle frente a cualquiera, no es de sorprender, de sacar ventaja incluso en condición de local, incluso en su casa, jugando en Quillacoyo por ahora, que sabemos no es un campo de juego ideal, tal vez incluso perjudica a Godoy y a sus dirigidos que querrán jugar a otra cosa, seguramente tienen el elemento para hacerlo, pero así jugando a lo que saben, peleando el partido, porque a Bolívar se le complicó mucho, y ojo porque a la academia cuando le peleas el partido, cuando se lo luchas en la mitad de campo, cuando lo sucias un poco con alguna patada, con un juego fuerte, se le complita. Sí, mentalmente sale. Sí, son muy frágiles, siento, los jugadores de Bolívar a la hora de contrarrestar lo que atacan o juegan los otros equipos, porque también los otros equipos están jugando por sus pretensiones, tanto por descenso, ingreso a copas internacionales, entonces Bolívar tiene que aprender y tiene que empezar a acostumbrarse a que los otros equipos también juegan.